25.000 metros cuadrados que desde septiembre del año pasado se están construyendo. Ya desde la autopista se puede apreciar el nuevo local del supermercado Versluis, esta vez en el sector Brisa del Sol. Un proyecto en carpeta desde el 2008 y que frenó por algunos años el terremoto de 2010. Sin embargo, hoy está a puertas de concretarse. Nace por la necesidad de tener otro punto de venta y mayor infraestructura para desarrollar los productos tradicionales de la conocida empresa familiar. La estructura, compuesta por 30 locales comerciales, cuenta con tres niveles, más un piso para administración y un subterráneo para 150 estacionamientos y bodegas. El lugar escogido es el sector Brisas del Sol, que hasta la fecha no contaba con un centro comercial de estas dimensiones. Aquí confluyen dos puntos importantes. Uno es el retorno a Talcahuano y otro es la entrada a todo este nuevo sector que se llama Brisas del Sol. Entonces, ahí tenemos dos potenciales clientes y como nosotros nos caracterizamos por atender en forma rápida, es decir, hemos hecho para que sea todo expedito, para que los clientes fluyan con comodidad y rápida. Junto con el supermercado, los clientes podrán encontrar una cafetería, gimnasio, bancos, farmacias y centros médicos. Yo creo que va a ser una gran ayuda para el sector porque actualmente no hay locales comerciales, hay casas que se han transformado en locales. Entonces, yo creo que esto le va a dar cierta estructura y cierta también categoría a todo el sector. Creemos que es una necesidad que tiene actualmente toda esta zona. De acuerdo a los plazos que se manejan, la obra debiera estar terminada y lista para abrir sus puertas en marzo del próximo año.